hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 28 del campeonato bexson 2023 universidad de chile recibirá a coquín bunido el romántico viajero llega a este partido tras vencer un a 3 frente a la universidad católica mientras los piratas vienen de ganar un a cero ante copiapó este juego está programado para el día viernes 24 de noviembre a las 6 de la tarde hora de chile kilian mbappé en órbita de equipos de la primer league luego de que el real madrid pareciera perder interés en el delantero francés varios equipos como liverpool chelsea manchester united newcastle han empezado a preguntar por mbappé recordemos que termina su contrato este 2024 y sigue sin renovar por lo que muchos medios ya aseguran su presencia en otro club que no sea el parís saint germain si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo